los drones los drones son aparatos que nos permiten disfrutar de un buen juego en el aire con los robots que tienen sus hélices y además de permitirnos jugar y disfrutar del niño interior que llevamos dentro también permiten hoy en día la incorporación de cámaras de video HD es muy común utilizarlos para disfrutar de los paisajes, tomas aéreas a nivel publicitario se están utilizando muchísimo, muchísimo muchísimo y yo creo que tú más que nadie debes saber que en este momento incluso para la evaluación de terrenos inmobiliarios ya hay muchas tomas con drones porque nos permite ver los terrenos, nos permite ofrecer terrenos extensos con una facilidad absoluta y total en Francia se reguló el uso de los objetos voladores porque no permiten que nada sobrevuele la ciudad como primera medida como segunda medida en otros países tuvieron que empezar a tomar cartas en el asunto porque habían personas que estaban utilizando los drones para capturar imágenes poco ortodoxas de las personas capturaban por ejemplo fiestas privadas donde quienes hacían la fiesta tenían todo el derecho de estar si quisieran desnudos y haciendo lo que bien convinieran pero quien estaba navegando el drone en esa zona en ese espacio aéreo no tenía ningún derecho de por qué capturar esos datos biométricos en esos momentos en otros aspectos los están utilizando para espionaje a nivel de terrorismo en Colombia por lo menos lamentablemente es muy común escuchar en las noticias que personajes de la política líderes sociales y otro tipo de personas de dignatarios dicen y cuentan a los medios de comunicación que han sido víctimas de espionaje a través del uso de drones que tenían drones frente a sus a sus ventanas a las ventanas de sus inmuebles y que veían como los drones tenían cámaras y estaban apuntando las cámaras hacia sus hacia el interior de sus apartamentos de sus casas esto quiere decir que hay pilotos detrás de un drone porque ojo el drone puede programarse para volar de manera autónoma de manera automática incluso pero siempre tiene que haber alguien que programe ese vuelo el piloto debe haber configurado una ruta unos puntos de estacionamiento aéreo y unos momentos específicos de grabación entonces todo esto incurre en que se capturan los datos personales biométricos tuyos los datos personales biométricos de tu familia incluso piensa que hay casos en que puedes tener menores de edad en tu hogar en tu casa y todos esos datos pueden ser capturados a través de un vuelo ocioso de algún piloto que esté manejando un drone o incluso con fines realmente mal intencionados como ha ocurrido en temas de seguridad a nivel nacional aquí en Colombia y que es de público conocimiento este es otro tipo de enfoque de por qué debes cuidar los datos personales y por qué debe existir mayor reglamentación en las empresas en los conjuntos residenciales en todos los lados donde se permita el uso de una cámara o tan siquiera se corra el riesgo de que ocurra este tipo de situaciones continuamos en este curso de ley 1581 tratamiento de datos personales y vamos con otros temas que implican también la gestión del comercio y los despachos y cómo el tratamiento de datos personales afecta estas áreas del comercio